Hola queridas amigas y amigos, hoy os traigo una receta que son tomates rellenos. Le voy a hacer una variación de la receta original porque llevaba en vez de carne de cangrejo jamón cocido a tacos. Pero como es una cosa que no suelo usar mucho, no tengo, entonces lo he sustituido por surimi o carne de cangrejo. Se puede sustituir por muchas cosas, por atún, gambita o camarones cocidos, en fin, le podéis poner muchas cosas. Yo en este caso le he puesto surimi. Pues nada, espero que os guste, os dejo detallados en el texto los ingredientes y espero que lo probéis. Resulta muy fresquito y está muy bueno. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.